¿Qué es el Grupo Archowen? ¿Qué es el Grupo Archowen? Se dedica o está más, como bien decía, enfocado a lo que es a la mujer maya como una gran lideresa y como también a lo que es la mujer que se da a conocer y que lucha por el bienestar propio y de su pueblo. Ahora pretendemos que esta obra de teatro no simplemente se propague acá en lo local, sino que vaya nacionalmente.